Espagueti a la bruschetta, un espagueti rico, rápido, sencillo y delicioso. Lo primero que vas a hacer es agarrar tu paquetito de espagueti y seguir las instrucciones de la parte de atrás para que te quede amdente. Ya que esté lista tu pasta, lo que vas a hacer es poner en un sartén un poquito de aceite y también le vas a poner nuestros ajitos muy bien picados. Acuérdate que yo tengo mi rallador de ajito que es una maravilla. Ya que tengas tus ajitos bien picados, vamos a darle una sofreída a tus ajitos para que queden bien delisabrosos. Ya que el ajito empieza a cocerse y eso lo vas a notar porque pues va a empezar a poner el ajito tu cocina, vamos a echarle todos nuestros tomatitos cherry. Estos tomatitos tienen que ir cortados por la mitad, se los vamos a poner todo muy bien. Y asegúrate con tu cuchara, palita o lo que tengas que toque el sartén para que todos empiecen a cocer. Lo vamos a dejar así unos minutitos. Dejé cociendo mis tomatitos sin moverlos ni nada, un par de minutitos. Y fíjate como en el centro empieza como que a hervir agua. Esto significa que los tomatitos ya están empezándose a cocer. Es momento de darle una meñadita, no vaya a ser que se te peguen o se te vayan a tatemar porque lo que queremos es que se cosan, no que se tatemen. Entonces vamos a darle una meñadita y también le vamos a poner un poquito de albahaca fresca. Mira que bonito se ve con el verde. Y también le vamos a poner chilito en polvo con dos sobrecitos de los que vienen en la pizza. Es más que suficiente. El chiste es que sepa un poco picocito, no que pique. Esta preparación no tiene que picar, pero si tú comes algo más de picante y quieres que pique, puedes ponerle. Vamos a darle una meñadita para que se sigan cociendo nuestros tomatitos. Y saquen todo su juguito y pues empiecen a quedar aguaditos. Después de unos momentitos de estarle meñando, fíjate como ya van a estar empezando a estar listos. Mira este ya está aguadito, es que ya está listo y este está durito, todavía le falta. Así que vas a seguir moviéndole un poquito más para que puedan empezarse a cocer bien todos los tomatitos. Sal y pimienta al gusto y también una cucharadita del caldito de pollo en polvo. Lo así hay que darle otra meñadita para que todo se integre y vamos a dejarlo otra vez así para que se terminen de cocer nuestros tomatitos. Ahora sí, es momento de hacer el puré. Mira, ya quedaron bien cocidos todos nuestros tomatitos. Ya que estén cocidos, puedes darte cuenta porque ya todos puedes aplastarlos y es lo que vas a tener que hacer. Vas a tener que agarrar tu cuchara, en mi caso mi palita, y vas a tener que darle un poquito de aplastancia a todos los tomatitos para hacer puré. Ya le di una aplastancia a todos mis tomates y mira, ya quedó un puré bien delisabroso. Es momento de ponerle un poquito del agua donde herviste tu pasta o también puedes ponerle caldito de pollo. Yo usé caldito de pollo, esas manchitas es la grasa del caldito, así que no vayan a empezar. Así que hay que darle un meneyele, meneyele a tu puré para que se incorpore con el caldito o con el agüita que le acabas de echar. Vas a dejarlo así un ratito hasta que hierva. Ahora sí, mira como nuestra salsa ya está hirviendo, ya está bien calientita. Es momento de poner nuestro espagueti. Acuérdate que tu espagueti ya tiene que estar bien cocido y escurrido. Y lo vas a incorporar a tu salsa bien caliente. Velo poniendo con mucho cuidado, por favor, no vayas a hacer un batidero con tus manotas y que vaya a quedar ahí un batidero de espagueti. Ponlo con mucho cuidado, cariño y amor. Y con mucho cuidado también vas a ir incorporando la salsa, poniéndolo de abajo hacia arriba para que la salsa bañe muy delisabroso todo tu espagueti. Mira nada más, qué deliciosidad. Vas a bañar todo tu espagueti y vas a estar listo para emplatar. Para finalizar solamente ponle un poquito de quesito y un poquito de albahaca fresca para decorar. Huele bien rico, la verdad espero que lo hagas, te suscribas, compartas, porque es gracias a ti que somos cada vez más. Cuídense mucho. Ay, espérame, esto aquí y ahí está. Nadie vio, son mis manotas, no importa. Y voy a probar. Perdonen lo que pasó con el espagueti, quedó bien bueno. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Adiós. Ay, yo sí me lo voy a acabar. Fin. ¿El pan de ajo? Adiós. Adiós.